¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación y a todas las personas que nos están viendo en vivo y en directo a través de la página de Facebook de Ideby Mark. Muchísimas gracias a todos ustedes, los medios de comunicación, por acudir a esta rueda de prensa de la obra Los hijos también lloran. Quiero darles la más cordial bienvenida. Ya estamos a punto de comenzar. Y para iniciar esta rueda de prensa, quiero decirles que esta obra, en esta ocasión está la protagonista Ludvika Paleta, Andrés Zuno, Hamlet Ramírez, Pablo Perroni y Montserrat Marañón. Y en esta ocasión, les explicaré un poquito antes de presentar a nuestro querido talento que ya nos tenemos aquí esperándonos. En esta ocasión, un hombre recrea las posibles causas de la muerte de su padre ocurrida en 1985, hablo de la obra, a través de las anécdotas de la historia de amor de sus padres, las referencias de las telenovelas, los programas de adolescencia, e intentan reconstruir el pasado de su infancia para comprender su presente. Los hijos también lloran. Es un recorrido por la cultura pop mexicana de los ochentas y que definió a una generación entera. Es un montaje que rompe con los límites entre la realidad y la ficción, generadas desde el teatro, el cine y la televisión. Esta obra se llevará a cabo el 15 de noviembre en una de las primeras presentaciones a las 8 de la noche, hora del Centro de México, por medio de la plataforma de e-Ticket Life. Y sin más preámbulo, quisieran presentarles a nuestros queridos artistas que ya están aquí con nosotros para hablarles un poquito de esta obra de Los Hijos También Lloran. Ya tenemos a nuestro querido Andy, a nuestra querida Ludvika Paleta, ya tenemos a Hamlet también, y a nuestra querida Mariana Garza en vivo y en directo. Hola Andy, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien, muchísimas gracias. Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Ludvika, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mi amor. Hamlet, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy felices. Hola chicos, buenos días. Hola, hola Sergio, bienvenidos. Mariana, no te podemos escuchar todavía. Aquí estoy, buenos días a todos. Muy buenos días, chicos. La verdad es que estamos muy emocionados y muy felices de que estén aquí el día de hoy con nosotros para hablarnos de este gran proyecto, de esta obra teatral que nos van a presentar a través de la plataforma de e-Ticket Live. Estamos muy contentos, por favor. ¿Quién gusta iniciar para explicarnos de qué se va a tratar este gran proyecto? Andrés, uno. Muy buenos días. Pues yo creo que el proyecto va más allá de los hijos también, Joran. Quiero agradecer antes que nada la iniciativa de Sergio, de Mariana, de armar este proyecto y de darnos plataforma y pantalla en un momento en el que desafortunadamente los teatros han tenido que tener sus telones abajo y las puertas cerradas, los reflectores un poco apagados. Y esta iniciativa me parece importante y necesaria. Regresar al escenario obras como Los hijos también lloran y tener la posibilidad de llegar al público a través de esta nueva modalidad de estos live streams. Me parece súper importante. Gracias por escoger este proyecto para dar banderazo a este proyecto que suena increíble y que estoy seguro que la gente agradecerá muchísimo. Me ilusiona, me emociona. Me emociona estar una vez más aquí arriba de esta plataforma con mis compañeros de escena, con Ludvika, con Hamlet y volver a vivir esta obra de teatro que hace dos años estuvo en temporada en el maravilloso Teatro Milano. Y que, bueno, ahora regresa en una versión remasterizada, en una versión producida especialmente para su transmisión en streaming. Y creo que no le podía venir mejor el formato porque verdaderamente esta es una obra que debido a sus géneros, porque creo que es una obra que combina muchos géneros, funciona de manera muy particular en esta modalidad del streaming. Así que invito al público a que disfrute de esta versión. A quien la ha visto seguramente, si la vuelve a ver, se sorprenderá y verá cosas distintas y recibirá la obra desde otro lugar y a toda la gente que no la ha visto que la vea porque verdaderamente es un agasajo. Pues yo les doy los buenos días a todos. Les agradezco que nos acompañen en esta rueda de prensa y estamos muy contentos, muy orgullosos de iniciar, como dice Andy, esta etapa en la que hacemos una alianza Premios Metropolitanos de Teatro, Teatro Milán, con varias de las producciones que han estado albergadas en el teatro, teniendo temporadas en diferentes momentos y adaptándonos a esta nueva forma de sí acercar nuestro teatro, nuestras producciones, a llevarte el teatro a casa. Estamos lanzando de alguna manera Sergio Villegas, Dinora Villegas, Premios Metropolitanos y yo esta nueva plataforma en la que vamos a estar haciendo distintas producciones buscando que el lenguaje, adaptándolo a sí hacer la obra de teatro, pero a este lenguaje y a esta manera de poder transmitir por medio de las plataformas para que la experiencia sea increíble, para que no únicamente veas una presentación lejana, sino que tenga este lenguaje que te acerque y que te sientas contento de estar viendo toda la transmisión. Así que arrancamos con los hijos también, lloran este texto de Andy, con este gran elenco, feliz, feliz de verles nuevamente y comenzando con esta etapa para continuar estando en contacto. Creo que lo más importante que podemos hacer como creativos es ponernos al servicio de las circunstancias y esta nueva manera de hacer teatro en casa de parte de Premios Metropolitanos de Teatro es la manera en la que queremos acercar. Hay nuevas premios dentro de nuevas premiaciones, categorías de Premios Metropolitanos justamente para premiar a toda la gente que estamos comenzando a hacer estas producciones y de eso les va a hablar Sergio Villegas. Gracias, Mariana. Sí, en efecto, esta es una iniciativa de Premios Metropolitanos de Teatro Milán y de nuestro patrocinador Mastercard que justamente lo que conjuga es un esfuerzo para llevar estas obras de teatro nominadas y premiadas en los Premios Metropolitanos de Teatro para que la gente las pueda ver en sus casas no solo en México, sino en todo el mundo porque la plataforma eTicket es una plataforma que tiene huella en toda Latinoamérica y cualquier persona en todo el mundo se puede meter a ver estas obras de teatro. Estamos arrancando con Los Hijos También Lloran que es una obra a la que yo le tengo mucho cariño porque yo tuve la oportunidad de ser el escenógrafo en esta obra de teatro antes de que existieran los Premios Metropolitanos y en efecto, ahora Los Metro tienen nuevas categorías que atienden a todos los creadores teatrales que estamos trabajando en la pantalla y es importante recalcar que esta versión de Los Hijos También Lloran fue trabajada para la pantalla o sea, tiene nuevos ángulos de video nuevos videos, imágenes, música y una edición que está pensada para un público que lo está viendo la pantalla que además tiene mucho sentido porque todo gira en torno a las telenovelas mexicanas con las que nosotros crecimos gira en torno, aventurosamente a la música de Tim Biriche y aquí nos acompaña la dueña del Teatro Milán casualmente es una Tim Biriche y entonces no había un mejor producto para dar el banderazo de salida y poder ver esta obra de nuevo me da mucho gusto muchísimas gracias por esta gran introducción antes de comenzar quisiera invitar a todos los medios de comunicación a que por favor realicen sus preguntas para que podamos hacerlas aquí a todos el talento que nos acompaña el día de hoy y les explico rápidamente la dinámica de esta rueda de prensa los medios de comunicación realizan sus preguntas y en esta ocasión yo se las haré llegar a ustedes pero antes de hacerlo de una manera muy formal me gustaría saber Ludvika, ¿cómo te sientes de estar el día de hoy aquí? Hamlet, que no hemos tenido la oportunidad de escucharlos a los dos me gustaría saber cómo se sienten el día de hoy yo muy contenta, muy emocionada es un proyecto que varias veces hablamos de retomar porque bueno, yo personalmente lo vi nacer fui parte del proceso de levantar esta obra de teatro bueno, este proyecto como tal porque primero fue un libro después pues estaba ahí en la en nuestra fantasía que fuera un obra de teatro después tenemos más planes con esta historia entonces es un proyecto muy personal y muy querido para mí y qué mejor manera de retomarlo que esta creo que para todos ha sido pues muy rara la manera en la que se están están cambiando las cosas y no sé para cuándo tengamos otra manera de acercarnos al público por lo menos en persona en vivo en el teatro y creo que esta es una una gran oportunidad para para eso para revivir el teatro qué buena idea de hacer este proyecto qué padre que sigan haciéndolo no había de otra o sea pues hay que ponerse las pilas sí o sí entonces pues contenta emocionada agradecida con ustedes y ya feliz muchas gracias cambie dale algo que nos quieras comentar hola pues muy feliz muy feliz de tener noticias de los hijos también llora de que vaya a regresar imagínate lo que esta situación nos ha traído que ahora estemos empezando a mover el teatro a través del streaming y que 2018 se haga presente junto con los 80 ahora en el año 2020 me parece una gran maravilla que escuchemos palabras como remasterizar que finalmente estamos estamos retrabajando es una gran oportunidad de echar mano a muchas herramientas y de hacer propuestas este distintas va a incluir varios varios bonos por ahí varios pluses que van a ser muy interesantes y yo no sé ustedes pero yo ya quiero que sea 15 muchísimas gracias a cada uno de ustedes si les parece bien vamos a comenzar esta ronda de preguntas y respuestas ya me irán indicando quién quiere contestar cada una de ellas ¿les parece bien? muy bien muy bien perfecto entonces a darle la primera la realiza desde la ciudad de Tijuana online música y espectáculos Ileana Salmán nos pregunta ¿esta obra podría ser un mensaje que nos ayude a romper de alguna manera con los límites entre la realidad y la ficción? sí definitivamente justo la premisa tiene varias pero ahorita justo estamos manejando que la vida es demasiado seria como para tomarse en serio y que esta historia está tan cerca y tan lejos de la realidad como una telenovela creo que todo el tiempo está jugando está está puesta en escena cruzando ese límite entre la ficción y la realidad es una obra que narra un hecho de la vida real y no podría estar más cerca y más alejado de la propia realidad porque porque es a partir de la memoria y la memoria tiene un poco de las dos ¿no? tiene un poco de fantasía tiene un poco de realidad y definitivamente nos hace cuestionar que tanto de lo que recordamos es fiel a lo que realmente sucedió o que tanto nosotros construimos y completamos los huecos que existen en nuestra memoria con el material precisamente que absorbemos de la televisión o del cine o de anécdotas compartidas de otras personas o de la música y creo que eso en particular este proyecto lo hace rico e interesante porque se va construyendo conforme se va representando y se va contando es un dispositivo escénico que se va construyendo conforme el narrador de la historia va pegando a cachos estas piezas y es increíble que el público se pregunte qué tanto de cierto hay aquí o qué tanto de fantasía y todas las respuestas están correctas o sea si alguien me dice es totalmente verídica es cierto y si alguien me dice es completamente falsa también le diría que sí o sea no en realidad es este es este juego que a mí me parece tan atractivo de cómo se cuenta esta historia pues retomando un poquito tu respuesta sigue la siguiente sigue la siguiente pregunta según su perspectiva platíquenmelo ya de las diversas perspectivas que tenga cada uno de ustedes ¿se puede reconstruir el pasado para construir el presente? ¿Quién me quiere contestar? Veo muchas caras sonrientes ¿Quién me quiere contestar? Sí eso es en relación a la obra como tal nos las preguntan aquí Ileana dice ¿se puede reconstruir el pasado para construir el presente? Mira yo quisiera no sé si estoy resolviendo esa pregunta en particular pero esta obra está construida por pedacitos del pasado que nos resultan muy vigentes a toda una generación que crecimos con la cultura de la televisión mexicana en los años 80's y entonces en ese sentido esos pedacitos del pasado están hablando acerca de cómo fuimos educados sentimentalmente y cómo respondemos hoy en día a los estímulos mediáticos que nos rodean y por eso es tan entrañable esta obra que tiene este soundtrack con la música de canciones de Timbiriche de canciones de cuando éramos muy chiquitos de cuando Andy era muy chiquito y que le sucedió esto en su vida y que curiosamente y venturosamente forma parte de nuestro soundtrack de cuando nosotros éramos pequeños ¿no? y entonces en ese sentido yo creo que esta obra se construye con pedacitos del pasado y yo quisiera complementar un poquito la respuesta de Sergio con relación a lo que a lo que preguntaron si es posible construir el presente a partir del pasado justamente creo y hoy estaba reflexionando un poco del momento en el que vuelve a suceder los hijos también lloran y me parece que es un tiempo preciso y muy oportuno para que se cuente esta historia esta historia esta obra de teatro narra un duelo habla de la vida después de la muerte y cómo impacta la vida y cómo cómo se simbra todo alrededor cuando suceden pérdidas tan cruciales y estamos viviendo momentos en los que muchas personas han perdido a alguien y estamos constantemente escuchando la palabra muerte la palabra pérdida dolor y todo esto y esta obra es una celebración justamente de vida y una celebración de vida después de la muerte y cómo asimilar estas cosas entonces me parece increíble cómo el pasado en el presente nos viene a contar algo nos viene a apapachar el alma nos viene a decir que ya sea por un temblor o por un accidente en moto o por una enfermedad la vida después de la muerte es muy luminosa y siempre es un motivo de celebración ¿no? Muchísimas gracias Andy y Sergio por su respuesta efectivamente es más o menos el sentido que quería que le dieron esa respuesta es el sentido a esa a esa a esa pregunta vamos rápidamente con Oscar Pérez de la ciudad de Puebla y pregunta los actores han sido los más afectados en esta pandemia me gustaría saber si algún momento en algún momento se les dificultó el regreso al escenario gracias y saludos desde Puebla ¿Quién quiere contestar? Bueno de alguna manera gracias Oscar saludos a Puebla primero que nada en el Teatro Milán somos de los primeros espacios que estamos haciendo presencial ahorita estamos haciendo los fines de semana una temporada de una experiencia teatral inmersiva que se llama Elena está diseñada con distanciamiento social y está todo el dispositivo hecho para que el público esté en grupos muy controlados de máximo 10 personas y hagan el recorrido por el edificio completo para conocer la historia ha sido muy emocionante muy emotivo ha sido para para quienes somos parte de la escena actores los técnicos el equipo de producción los creativos ha sido súper emocionante y la característica de conocer la historia visitando espacios que normalmente no están accesibles al público para el público ha sido muy también muy emocionante porque hay gente que que nunca había estado en el foso que nunca había la mayoría nunca ha entrado a los camerinos no conocen que hay una spiral lift en medio del escenario por el cual pueden subir es un elevador en fin una serie de cosas que nos han permitido tener una cercanía y un contacto muchísimo más íntimo con quienes asisten a conocer la historia y creo que esta esta necesidad que hemos tenido nosotros hablando propiamente de los hijos también lloran de hacer lo que decía Hamlet la remasterización revisitar la historia hacer nuevos tiros de cámara incluir nuevos música todo eso es adaptar eso que estamos haciendo con Elena en presencial a este formato que tenemos aquí que es vía streaming las plataformas gracias a eTicket que tiene un servicio increíble podemos llegar a todo el mundo y eso es una ventaja dentro de toda esta situación que nos llena de incertidumbre de angustia y que podría paralizarnos lejos de eso lo que estamos queriendo es retomar pues lo que sabemos hacer lo que sabemos hacer es estar en contacto hacer momentos íntimos y por eso es que decidimos los hijos también lloran por la característica que tiene la la historia de dónde viene cómo es la vida un poco de Andy y es una historia que te permite hacer contacto con tus emociones como decía Sergio por la música por el contexto de las telenovelas de cómo fuimos educados de qué era lo que a nivel artístico teníamos en esa época en los ochentas para para como entretenimiento entonces creo que es un perfecto ejemplo de si llevar a este formato que nos hace sentir que no estamos bueno es que no estemos no estamos juntos pero cómo lidiar con eso cómo atravesar la pantalla con una historia que te llegue al corazón que sea muy emocionante que sea muy emotiva y que y que nos podamos relacionar muchísima gente porque en nuestro país y me atrevo a decir Hispanoamérica crecimos con telenovelas entonces creo que por eso es la la historia adecuada para iniciar este formato justamente de de esta emoción que sabemos manejar y que es la que nos hace vivir y amar el teatro llevarla a las pantallas a los medios que que el día de hoy tenemos a la mano así que vean los hijos también lloran acuérdense de es el diecisiete correcto quince quince y el diecisiete también el quince este es la primera transmisión así que espero Oscar que toda la gente en Puebla junto contigo nos acompañen para pues por medio de esta plataforma sentir esa misma emoción que sentimos cuando estamos reunidos en una sala muchísimas gracias Mariana vamos con la segunda pregunta bueno la tercera pregunta que la realiza Pablo Macotela dice hola a todos Pablo Macotela de Luciérnaga Informativa dice esta obra trabaja con el anhelo y el recuerdo de los ochentas pero como ha cambiado en este tiempo la industria del entretenimiento y dos que les ha dejado hacer esta puesta en escena cada uno de ustedes quien me quiere contestar Mica bueno como ha cambiado todo pero imagínate que que en los ochentas no existían las redes sociales yo creo que es una de las cosas que que ha venido a cambiar todo como decía Mariana hace un rato en los ochentas vivíamos viendo lo que había en la tele o sea y lo que se escuchaba en el radio o los discos a los cuales tenías acceso a los grandotes y no eran tantos entonces yo creo que la manera en la que ha cambiado es que todo era mucho más local puede ser yo siento y eso nos unía mucho más si algo nos une por lo menos a nosotros o a la gente que dio la obra y que se hizo súper fan es justamente que todos veíamos las mismas telenovelas todos cantábamos las mismas canciones todos conocíamos las mismas canciones y eso nos unía porque eso te hace parte de una generación y eso te hace parte de una pues de un grupo de gente que que casi que no vivió lo mismo pero sí vivió a través de las mismas canciones y las mismas historias en la televisión yo creo que eso a diferencia de ahora en donde hay una infinidad de de opciones y una oferta impresionante de cosas pues no sé yo estoy en reuniones y de pronto alguien dice ah ya vieron tal serie no esa cual es y yo digo wow es que de veras ahora hay tanto y tanto que no te dan tiempo de ver todo en cambio antes veías lo que había porque prendías la tele y había dos canales yo creo que eso es lo que hace esta historia tan tan nostálgica y tan conmovedora y tan que nos une tanto el que había menos opciones y el que las canciones que cantábamos eran esas que hacían en todos lados y a todos nos llegaban y nos siguen llegando al corazón porque las cosas que uno escucha y ve de niño se te quedan para toda la vida nos pudieran compartir muchísimas gracias Ludvika nos pudieran compartir cómo van a ser para ustedes esa es una pregunta en general que ustedes han vivido de manera presencial el contacto con el público esta obra durante mucho mucho tiempo ahora cómo será el sentimiento que van a recibir porque va a ser de una manera diferente el poder presentar esta obra será a través de streaming entonces nos pudieran platicar la diferencia que es sentir al público o si lo van a extrañar en esta ocasión porque no va a haber una forma de sentirlo si nos pudieran compartir el sentir que es el presentar esta obra y que pues realmente no van a tener el contacto con el público sino que van a tener que imaginarlo para poder hacer esta presentación cuál sería el sentimiento a través de esta presentación pues mira hay una cosa que es importante que es que esta obra o sea este streaming que es un streaming en vivo con todas estas nuevas características es a partir de una función que ya fue previamente grabada donde afortunadamente sí pudimos tener el público y el público que tuvimos en el Teatro Milán con Teatro Yen y eso es una cosa bien importante para que decidimos llevar este formato así a la pantalla porque creemos que las transmisiones que no tienen público y que no tienen esa respuesta del público se sienten muy secas y se sienten la verdad que los chistes pues no hay risas no hay aplausos y en esa transmisión sí las hay porque sí las había entonces con todo lo que hemos estado regrabando y remasterizando y poniendo y quitando y encontrando nuevos ángulos este metiendo nuevas canciones etcétera el público el público y la sensación de público sí está y sí se puede sentir y se puede escuchar en la transmisión y yo creo que eso va a enriquecer la experiencia de los usuarios que están alrededor y obviamente pues al público pues lo extrañamos muchísimo este en todas estas sesiones que hemos tenido tanto las obras que hacen sus obras a través de Zoom y de diferentes plataformas pues la experiencia y la presencia del público es este inigualable no se puede sustituir no sé qué opinas Totalmente creo que es no hay teatro si no hay público así de sencillo es es una experiencia distinta creo que bueno Ham ya hizo ya está ha estado haciendo un proyecto streaming y no teniendo el contacto del público lo vi que yo por ahí hicimos también un experimento se llamaba inicio de sesión y es una sensación muy extraña el no tener a la gente cerca el no sentir el aplauso el no poder abrazar a alguien después de terminar una función porque uno termina muy emocionado es es indispensable pero 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 también volvemos a lo mismo que hemos estado diciendo hay que adaptarse y de alguna manera también creo que ya existe en la conciencia de todos nosotros que el público ahí está no necesariamente al alcance de un abrazo o de una reciprocidad directa pero sabemos que ahí está y estamos aprendiendo también a recibir la retroalimentación de esta manera de esta manera alejada y entonces es increíble porque además estamos teniendo un alcance inimaginable tenemos la oportunidad de que alguien en España este prenda esto y lo vea en Perú en Colombia y eso es increíble o sea ni siquiera creo que nos tenemos la concepción o la conciencia clara de que esta obra de teatro que presentamos en el Teatro Milán en la Ciudad de México alguien en Argentina va a estar viendo la función y va a tener la oportunidad de conectar con ello así que creo que hay muchas ventajas así como desventajas por la cercanía también hay muchas ventajas por la cercanía que provoca en la distancia claro que sí vamos con la siguiente pregunta la realiza desde la Ciudad de México dice hoy no solo los hijos también los ricos y la industria del entretenimiento pero con este regreso ¿qué opinan sobre aquellos que aún son recios en hacer teatro en línea? echa lejano yo creo que se vale ¿no? o sea se vale si hay gente que no que no quiere jugar a la pantalla hasta que no nos podamos reunir presencialmente y yo creo que es totalmente válido sin embargo yo creo que ese regreso va a tardar aunque obviamente hay esfuerzos como los que están ahorita haciendo en el Teatro Milán con Elena y con otras producciones que poco a poco están abriendo sus puertas de forma presencial pero es obvio que ahí no cabemos todos o sea el público está un 30% no hay suficientes empleos para todos los actores y todos los creadores para que podamos ocupar todos los teatros porque estamos limitados entonces jugar a a proyectos en pantalla se vuelve un proyecto pues muy interesante y totalmente viable sobre todo como dice Andy para poder llegar a otros públicos que por ejemplo querían haber venido a ver la obra de los hijos también lloran a la Ciudad de México o en su gira que tuvo una gira muy extensa por toda la república pero aún así hay gente que se quedó sin verla ahora ya la pueden ver y yo creo que eso es algo que llegó para quedarse creo que esa va a ser una de las grandes contribuciones de esta pandemia que las obras de teatro tendrán si no streamings por lo menos versiones electrónicas que se puedan compartir cuando las temporadas hayan concluido y mientras tanto para la gente que le gusta el teatro presencial pues hay valientes y artistas súper comprometidos en los teatros dando funciones actualmente y aquí Mariana es la prueba viviente de eso muchísimas gracias desde Querétaro nos están preguntando si este proyecto sale como ustedes esperan les gustaría realizar más próximamente a través de estas plataformas es decir vía streaming quien me quiere contestar ya había Hamlet que me dijo que sí ya lo aprendí lo logré este mira yo hablando del streaming y no puedo ni siquiera manipular mi teléfono este pues yo creo que esto no para no finalmente el teatro no ha parado y si ahora tomando un poco la pregunta de que hay gente de teatro que no quiere acercarse a esto pues bueno sí como decía Sergio pues es una decisión muy particular pero diría también uno de los maestros si nos vamos a enfrascar en la discusión de si es teatro o no es teatro pues sí con lesabe un tema enorme el asunto es voy a jugar a seguir contando historias o no y yo creo que justamente como dice Sergio esto llegó para quedarse es un momento muy importante así como existía el teatro y apareció el cine y luego apareció la televisión quién sabe que esté apareciendo ahorita pero es una manera que tenemos de llegar al público de seguir investigándole de agarrar herramientas que a las que antes a lo mejor no teníamos acceso pues para crear algo que no sabremos cómo llamarle sin embargo sí es un ejercicio de ficción sí es un contar historias y sí es un entrar en contacto con el público yo sí quisiera retomar un poquito esto claro que el público se extraña se extraña esta convivencia este intercambio de energía este escucharlo respirar y escucharlo acomodarse escucharlo reír en el público por eso considero muy afortunado que lo que va a proyectar los hijos también lloran tenga esa resonancia ahí riquísima pero pues también somos parte de esta modernidad ahora nos comunicamos por whatsapp por todas las redes sociales en fin y hacemos intercambios y creemos que manejamos emociones entonces de esta manera también hemos estado funcionando desde el streaming el público se usa las redes sociales para poder tener esta comunicación desde el chat te mandan aplausos pero todos los comentarios que se han manejado en las redes creo que hablan del contacto que finalmente se está logrando entonces creo que los hijos también lloran va a ser un éxito rotundo y creo que los teatreros seguiremos buscando maneras de contar historias muchísimas gracias de hecho quisiera preguntarles cómo han visto la respuesta del público a través de que ya hayan anunciado este proyecto a través de cada una de sus redes sociales me pudieran platicar Andy Ludvika Ham Mariana Sergio cuál ha sido la respuesta del público a través de sus redes sociales en cuanto anunciaron la obra por esta plataforma digital pues es que en realidad en realidad esta es la manera de anunciarlo y este y bueno y queremos pedirles a todos ustedes que justamente nos ayuden a difundirlo y anunciarlo y esperamos que la respuesta del público sea pues sea muy buena hay mucha gente que ya vio la obra que estoy segura que le encantará verla otra vez hay gente que se quedó con ganas de ver la obra y y además hay mucha gente que está ávida y con muchas ganas de ver este tipo de cosas porque pues seguimos en nuestras casas y hay mucha gente que está consumiendo teatro de esta manera yo creo que yo creo que es una gran yo creo que es una gran obra para verla en video bueno pues en la pantalla eso claro entonces chicos tenemos la primicia de que están anunciando esta obra a través de esta rueda de prensa a cada uno de ustedes los medios de comunicación y a todas las personas que se están conectando en este momento que ya tenemos un saludo a través de las redes sociales déjenme y se los leo dice es de Jesús ese monroy dice excelente obra con mensaje para reflexionar un abrazo para Andy y Ludica nos están saludando desde las redes sociales en cuanto me hagan llegar los demás comentarios que están dejando ahorita a través de la transmisión se los haré llegar pero antes de continuar les informo por favor bueno les pido a todos los medios de comunicación que cualquier información que deseen ya están viendo que esta es la primicia de los hijos también lloran a cada uno de ustedes les invito también por favor a que si alguien de los que están aquí presentes me puede confirmar cuánto es el tiempo de duración de la obra sabemos que hay de los hijos también lloran tres presentaciones que es el 15 el 21 y el 27 de noviembre es correcto mi querido Sergio a las 8 de la noche centro de México es correcto y hay que si ven en países distintos hay que checar a qué hora les toca en su país el sitio de internet es muy claro y les puede ayudar ahí vienen los horarios para diferentes países y la duración de la obra Andy ¿en qué vamos? vamos como en una hora veinte es que ya no era lo que era antes hora y media hora y media hora y media dura una hora y media exacto por ahí vamos excelente pues antes de terminar me gustaría por favor que cada uno de ustedes o todos en conjunto me ayuden a mandarle un saludo a los medios de comunicación que nos están sintonizando en este momento para que puedan subir esa información es importante decir la fecha el horario para que se conecten para la primera presentación sabemos que son tres presentaciones para los hijos también lloran les recuerdo a todos los medios y a los que nos están sintonizando en este momento por vía Facebook es el quince el veintiuno y el veintisiete de noviembre a las ocho de la noche hora de centro de la ciudad de México también ahí en la información de la página se encuentra el horario si nos están sintonizando de otros países ahí lo pueden analizar para que tengan la información clara pero antes de terminar me pueden ayudar con estos saludos por favor para invitar a todos a que los vean en estas próximas presentaciones por favor muchas gracias a todos recordamos que los boletos cuestan ahorita doscientos pesos estamos en fase dos pronto subirán de precio justo antes de la función entonces aprovechen ahorita y hay un veinte por ciento de descuento para tarjeta Vientes Mastercard todo por eTicket.mx excelente Sergio muchísimas gracias alguien más chicos aprovechándolos aquí que tenemos super talento por favor pues sí pues invitarlos pedirles que nos ayuden a difundirlo a hablar de la obra como decía alguien hace rato pues no sólo esta industria ha sufrido sino todos creo que son tiempos difíciles para todos y qué mejor manera de apoyar el teatro y qué mejor manera de pasarse un rato agradable que pues que viéndolo desde casa y esta es una gran oportunidad creo que les va a encantar se van a divertir yo estoy segura porque pues porque además la obra ya la tenemos más que probada y además no vamos a estar nerviosos porque ya está grabada entonces nos va a salir muy bien oiga y algo que está maravilloso también es que si antes se vendían boletos por persona ahora son pantallas entonces también eso está buenísimo ¿no? por el precio de uno te juntas a toda la familia en la sala y te pones a disfrutar los hijos también lloran y lo puedes hacer hasta las tres veces 15, 21 y 27 exacto gracias a la gente que nos acompañó gracias a todos los medios de comunicación por hacer equipo por ayudarnos a comunicar que está esta nueva opción Mastercard premios metropolitanos que trae a tu casa teatro en casa producciones que se han albergado en Teatro Milán y que ahora puedes ver desde tu casa desde tu país a las 8 de la noche Centro México estén pendientes y vamos a unirnos a provocar que esta sensación que tenemos de que cada quien está en su casa y no podemos vernos se termine se puede terminar estando juntos estos tres días a las 8 de la noche Centro México por medio de este texto maravilloso los hijos gracias Andy gracias 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 Sergio gracias a todos que nos acompañaron y nos vemos próximamente pues muchísimas gracias una vez más quiero dar las gracias a premios metropolitanos al Teatro Milán a Mastercard por esta iniciativa a mis compañeros por subirse una vez más al escenario junto conmigo para contar esta historia de manera virtual les aseguro que se van a divertir que se van a reír yo sigo soltando unas carcajadas campechanas cada que veo esta obra de teatro y al mismo tiempo se me anuda la garganta no importa que ya la haya contado más de 150 veces es una obra divertida entrañable es una obra de teatro es una telenovela es una película es una cosa es un dispositivo escénico de verdad único en su especie creo que la gente que no la ha visto se va a sorprender porque es un musical es un programa de variedades es cualquier cantidad de cosas de verdad le viene muy bien este formato se disfruta sorprende acompáñenos quiero citar a mi querido Benny Barra el día que develaron la placa Mariana y Benny invitar a toda la generación Timbiriche porque es es un homenaje no solo a la banda que nos vio crecer y que nos dio banda sonora de vida sino a toda la gente que crecimos con ese soundtrack y Benny dijo en aquel entonces que se le habían hecho que se le han hecho muchos homenajes a Timbiriche a lo largo de la historia y que sin duda para él este era el homenaje más bonito que había visto y es con todo el alma y con todo el corazón es una historia que pretende contar la historia de todos los que los que la presencian y la ven es un pretexto perfecto para hurgar en el baúl de los recuerdos de cada uno de los espectadores y provocar muchísimas emociones positivas alegres y entrañables así que los esperamos el 15 el 21 y el 27 de noviembre a las 8 de la noche hora de México a disfrutar los hijos también lloran de verdad y unirse creo vamos a tener además va a tener la gente oportunidad de unirse a la conversación a través de las redes sociales obviamente vamos a estar ahí lanzando unos hashtags para que la gente comparta sus experiencias de la obra y sus experiencias personales que tienen que ver con esta historia así que acompáñennos ayúdennos a difundir a través de redes sociales la información de la obra y compren sus boletos muchísimas gracias Andy Ludvika Sergio Ham y Mariana gracias por supuesto por regalarnos este espacio y este tiempo para compartir esta información tan clara y precisa sobre la obra los hijos también lloran oye Sergio y les vas a agradecer del detrás del telón o eso no se plática sí habrá un día después de cada una de las funciones este ya al día siguiente vamos a tener un encuentro con el talento y además vamos a mostrar un documental acerca de todo lo que no se vio detrás del telón durante la temporada y durante la gira un pequeño documental que nos está quedando increíble y la gente puede y va a poder acceder a esta experiencia de forma gratuita a través de Price de Cities la plataforma de Mastercard y también los esperamos por ahí va a ser como una manera de encontrarnos con el público y de poder interactuar con ellos así que no se lo pierdan claro muchísimas gracias a todos gracias 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 chicos muy bien gracias también